A ver, esperad un momento porque esto es súper importante, seguramente tengas dudas, te preguntes en qué invertir a última hora, no sepas de qué va esto, ahora mismo estamos en Twitch y el directo va a ser un resumen de los 10 vídeos que he ido subiendo acerca de este evento que viene mañana, yo que tú entraba, ya que también estamos con el canté de la suerte. ¿Llegan las recompensas y buscas caminantes? El canté de la suerte te va a ayudar, simplemente tienes que dejar un me gusta y suscribirte al canal ahora mismo para probar suerte, hay gente que dice que es mentira, jamás cuestiones el poder del canté de la suerte. Black Friday, viernes negro. Este Black Friday está tal lori. No tienes tiempo para conseguir tu plantilla, en la descripción tienes la mejor página para conseguir monedas rápidas, u7boy.com, además con el código STRIKER tendrás un descuentazo y participarás en un super sorteo secreto, hay riesgo, pero en la descripción encontraréis un tutorial para evitar ese riesgo. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y el vídeo anterior que subí de 10 cosas que tienes que hacer durante el Black Friday tuvo bastante apoyo y os prometí que si tenía apoyo el vídeo iba a subir 10 cosas que no tienes que hacer durante el Black Friday y aquí tenemos 10 cosas importantísimas. Tienes que seguir todos los consejos, se acerca al Black Friday, ya está aquí, tenéis la captura, la imagen, Black Friday empieza a las 3. Entonces, una vez empieza el Black Friday, empezamos con todo. Vamos a subir todos los SBC Flash en Telegram, así que todo el mundo ahora mismo que me esté viendo, me esté escuchando, seguirnos en Telegram donde ahí estaremos subiendo tradeos, Express, un montón de cosas, los SBC Flash, todo eso vamos a intentar subir las soluciones y todo. Así que, nada más que decir, ¡empezamos chicos! Lo primero que no tenéis que hacer durante un Black Friday, que va a ser mañana, pasado mañana, el fin de semana básicamente, porque es un evento, siempre que hay evento puedes saber lo que pasa. No participes en el Panic Cell. ¿Qué pasa en el Panic Cell? Pues muchas veces cuando no sale un SBC, por ejemplo, el año pasado, el viernes, no salió el SBC Live asegurado. La gente tenía un montón de media 83, 84 guardadas, no salió el SBC Live asegurado y lo que la gente hizo fue vender todas sus media 84, todas sus media 83 y se pusieron a descarte. ¿Qué pasó? Que el sábado salió el SBC Live asegurado y el mercado se recuperó. Así que chicos, si mañana por algún casual no sale un SBC Live asegurado o no sale, pues yo que sé, icono asegurado o lo que sea, no hay SBCs así interesantes, tranquilos. Está el sábado, está el domingo y está el lunes que es Ciber Monday. Y además, el lunes, quiero recordaros a todos que el lunes vamos a tener iconos, conjunto de iconos top 3, top 4, perdón, top 4, porque se van estos iconos. Van a haber iconos muy tochos, porque el año pasado durante Black Friday sacaron a Vieira y a Henry. Este año esperemos que saquen iconos tochos, entonces las medias altas, 86, 87 y todo eso, van a hacer falta. Ahora, os lo digo yo, ya os lo garantizo que van a hacer falta. Además, lo sacarán el lunes justo cuando ya se ha ido la fiebre del Black Friday y todo eso. Mucho cuidado con eso, no participéis en el Panic Sell. Jamás petes el mercado con tus inversiones. Como consejo número 2, no tienes que petar el mercado con tus inversiones. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy básico. Aquí en esta cuenta, esta es la cuenta de Bysea, que tenéis su canal en mis vídeos, a veces le menciono y todo eso. Y hemos estado colaborando con él. Bysea, pues también sube muchos traeros y esas cosas. Pues estamos en su cuenta y fijaos, aquí tiene invertido él, ha invertido en estos jugadores. Bien, ¿qué es lo que pasa con estos jugadores? Pues que cuando salgan los SBCs o se requieran estos jugadores, lo que no tiene que hacer, ¿vale? Lo que no hay que hacer es poner todo a la vez, de golpe. Venga, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 30 jugadores. No, porque entonces va a bajar y va a colapsar el mercado y se van a joder tanto tus inversiones como las de las demás. Entonces, chicos, es importante, yo sé que no puedo controlar a todo el mundo, pero es importante vender poco a poco. Es decir, poner, te pones aquí, pones, venga, este a 5.000, se me compra, perfecto. Miramos cuál es el más barato, venga, 5.000, venga. Así hay que hacer las inversiones, porque si pones todo de golpe, se peta el mercado y se peta muchísimo. Otro consejo muy importante es no ignorar los Flash SBC. Los Flash SBC duran a lo mejor algunos una hora, otros dos horas durante todo el Black Friday, que empieza, ya sabéis que el Black Friday empieza pues a las 3, entonces a las 3 horas españolas de la tarde. Entonces, claro, aquí te van a salir Black Friday, Flash SBC 1, Flash SBC 2. Te pueden poner algún jugador a lo mejor, te pueden poner sobres, sobres baratos. Entonces, chicos, ahí, por ejemplo, sería una buena idea vender las inversiones de los SBC Flash, hacerse los SBC, abrirse todos los sobres, porque a lo mejor en uno de esos sobres te toca el preciado icono de Cristiano Ronaldo. ¿Quién sabe? Si no lo intentas, no lo sabrás, así que os invito a que intentéis hacer los SBC Flash. Otro consejo importantísimo y muy obvio, que creo que lo llevamos repitiendo todos los años, todo el mundo lo repite todos los años y es muy simple. No te metas en la tienda, no vendas tu equipo y no vendas tu equipo para abrir sobres, porque hay gente que lo hace. Sí, chicos, hay gente que lo hace. Hay gente que dice, wow, Black Friday, sobres de 100.000, nunca ha habido sobres de 100.000. Vamos a ver qué nos toca, madre mía, probabilidad, no sé qué. Venga, va, sobres de 100.000, la que nos toca. ¡Ay! Viviano. Bueno, va, siguiente, sobres de 100.000, venga, va, que me tocará. ¡No es panel! ¡Qué mierda! ¡Qué estapa! ¡Wa! Eso no quiero que os pase, chicos, que a lo mejor será el caso de, ¡Wa! Sobre de 100.000, ¡Oh, icono! ¡Pele, pele! ¡Madre mía! Sí, puede darse el caso, pero no siempre. Así que, chicos, no habréis sobres en la tienda con monedas. Si es con FIFA Points, bueno. Más que abrir sobres con FIFA, pues recomiendo hacer food drafts. Eso sí que recomiendo hacer, porque te consigues sobres por el valor. Por ejemplo, te puedes gastar un sobre de 15.000, vale lo mismo que hacerse un food draft. Te puedes gastar un food draft y te puedes tocar, si lo ganas, te dan un sobre de 100.000, que te vale mucho más. Entonces eso, mucho cuidado. Otra cosa muy importante, ya lo comenté, no vendáis jugadores cuando hay ronda de sobres, pero no por el mero hecho de si vais a abrir sobres, también es el caso, pero también porque los jugadores generalmente bajan. En este caso nos ponemos aquí, por poneros un ejemplo. Imaginaos que tenéis, por ejemplo, aquí a este, a Azpilicueta. Tenéis a Azpilicueta y veis que Azpilicueta ahora mismo cuesta, pues eso, 30.000. Mañana en ronda de sobres a lo mejor este Azpilicueta se pone más barato. ¿Quién sabe? Si hacen las ofertas que puse en el anterior vídeo, pasará. Entonces, si lo vendéis ahí, estaríais perdiendo bastante. Lo recomendable que es vender cuando suba una vez lo has comprado. Si lo has comprado a 20.000 y ahora mismo está a 30.000, véndelo. Si lo has comprado a 40.000 y ahora mismo está a 30.000, puedes venderlo. Pero es normal que mañana todo baje. Muchos jugadores top están subiendo. ¿Por qué? Porque se acerca a FUT Champions. Mañana hay rondas de sobres y tal. Y ahí salen muchas gangas. Así que chicos, cuidado con vender el equipo durante una ronda de sobres. Mucho cuidado. Algo muy importante también es no comprar Iconos Prime. Porque va a haber SBCs este lunes. Este lunes o incluso el SBC de Icono Baby. Que esperemos que lo saquen. Aparte de los SBCs de Iconos que hay aquí. Pueden sacar también el SBC de Icono Baby. Si no sacan el SBC de Icono Baby, igualmente las inversiones que hemos recomendado van a subir. Van a subir por este conjunto de iconos que se acaba en 3 días. Van a subir las inversiones. Si salen SBC de Icono Baby, no solo van a subir las inversiones, sino que subirán más aparte de esto. Pero los Iconos Baby bajarán si salen SBC de Icono Baby. Entonces, yo creo que va a hacer algo para que los Iconos Baby bajen. Porque chicos, ya sabéis que los Iconos Baby cuestan ahora mismo 700.000 monedas. Así que mi recomendación es que no compréis Iconos Baby, pero tampoco Prime. Porque puede dar la casualidad que el Icono Prime que te has comprado lo saquen en SBC. Imaginaos, mirad, aquí está la 700.000. Está bajando un poquito, pero joder, sigue siendo caro. Entonces, imaginaos el casual de que os queréis comprar a lo mejor un jugador. Vamos a poner el caso de Sócrates. Venga, Sócrates. Tú te compras a Sócrates, tú te vas a Sócrates, te lo compras y te vale 2.100.000. Y dices, ¡buah, me lo he comprado 2.100.000! ¡Qué barato! Cuando saquen el SBC de conjunto de Iconos Top, no solo va a estar Sócrates. Va a haber más Iconos del precio similar a Sócrates. Porque siempre que han sacado SBCs, siempre los Iconos son a precios similar. Entonces, pueden sacar SBCs de Iconos que cuesten 2.000.000. Esos Iconos automáticamente bajarán en Panic Shell. Para empezar, en Panic Shell, a lo mejor 1.800.000. Luego pueden recuperarse, pero tenemos que tener en cuenta también que como hay Black Friday, abrensores y todo eso, pueden bajar más. Así que mucho cuidado con eso, con los Iconos Prime. Porque si compráis Iconos Prime de 1.000.000 para arriba, os la estáis jugando muchísimo. Porque ahora toca los Iconos Prime tochos. Esperemos que los saquen y nosotros leeran. Pero tocan Iconos Prime tochos. Entonces, eso, mucho cuidado. También algo importantísimo. No vendáis los IFCs de esta semana, chicos. No los vendáis. ¿Por qué? Por un simple motivo. El sábado viene o mañana SBC de IFA asegurado. El año pasado ya lo comenté. Que sacaban SBC de IFA asegurado los sábados. Entonces, mañana, si no sacan SBC de IFA asegurado el viernes, habrá un Panic Shell. Que ahí podríamos aprovechar para pillar unos 1.800.000. Y aprovechar también para tener cuidado con esto. Este Banic, por ejemplo, con el SBC de IFA asegurado a lo mejor se pone a 300.000 monedas. Porque la gente se lo hará como locos. Tendrán muchas cartas intransferibles. Se harán los SBCs. También te puedes hacer uno intransferible. Uno transferible. Así que mucho cuidado con esto porque este Banic puede bajar bastante. Puede bajar bastante también. No es que baje. Si sale SBC de IFA asegurado van a bajar todos automáticamente. Tanto Salah, tanto Mare, tanto Sané. Todos, todos van a bajar. Así que no compréis un IFA ahora porque es una tontería. Mañana es Black Friday. Mañana hay ronda de sobres. Mañana hay muchas cosas. No compréis un IFA durante ese periodo antes de que salga el SBC IFA asegurado. Si no sale el SBC IFA asegurado. Cosa que es imposible porque por algo han metido estos IFA a propósito. ¿Vale? Por algo los han metido. Aparte de para abrir sobres. Que tampoco es un equipo de la semana que a mí me atraiga mucho. Que queréis que os diga. A lo mejor es Salah y ya está. Que si luego hay jugadores así. Pero tampoco es un hype que digas. Buah, Cristiano, Messi, Pogba. No. Pues eso, chicos. Así que mucho cuidado también. No venda los IFA de esta semana. Espérate a que suban un poco. Espérate. También no compres en el precio medio. Snipeas. Siempre tienes que hacer sniping. Por ejemplo. Vamos a ir al caso de Gareth Bale. ¿Tú te quieres comprar un Gareth Bale? Dices. Buah, estamos en ronda de sobres. Gareth Bale. ¿A cuánto está Gareth Bale ahora mismo? Madre mía. Gareth Bale está a 390.000. 380.000. ¿A cuánto está Gareth Bale? Vamos a verlo. 386.000. Madre mía. Ronda de sobres. ¿Me lo voy a comprar ya? No, chicos. No. ¿Por qué? Porque si hay muchos Gareth Bale a ese precio. Lo que va a querer decir es que va a haber Gareth Bale más barato. Saldrán a la venta. Porque cuando uno le toca a un Gareth Bale dirá. Buah, pues yo lo voy a vender 20.000 moneda más barato. Para que se me venda de instante. Para seguir abriendo sobres. O para ficharme a otro jugador mejor. Esas cosas pasan. O algún loco que lo pone a 160.000, por ejemplo. Va a haber muchos casos de gente que sin querer lo pone más barato. Hacerme caso. Y luego, chicos. Importantísimo. No vender vuestro equipo. ¿Vale? No vender vuestro equipo. Por ejemplo, en mi caso aquí. Yo no vendería mi equipo si no ha subido. Si ha subido, sí que recomiendo venderlo. Pero va a haber efecto rebote. Va a haber un efecto rebote bestial de cara a FUTMAS. La semana siguiente del Black Friday. Va a haber un efecto rebote brutal. Así que, chicos. Recomiendo no vender vuestros equipos ahora. Ya teníais que haber vendido antes todo eso. Había que venderlo. Pero ahora, Crash Market, todo eso. No vender vuestro equipo. Y el décimo consejo y último es de vosotros. Así que vosotros sois los protagonistas. Y vais a decir en comentarios qué vais a aconsejar o qué os aconsejaréis por el chat. Para no hacer en el Black Friday algo que no haya dicho antes. Así que, eso, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de dar like. No olvidéis de suscribiros. Y nos vemos mañana en el Black Friday. Empieza la fiesta. Y nos vemos mañana en el Black Friday.